Nati Natasha envuelta en controversia por supuesta conversación una supuesta candente conversación entre Nati Natasha un desconocido ha salido a la luz donde la cantante dominicana habría enviado una foto y un audio comprometedor a alguien que supuestamente no es su pareja Rafi Pina Nati borró todas las publicaciones de su Instagram escuchemos los supuestos audios bueno, ahí pudimos ver pues el supuesto audio que se filtró de Nati Natasha y la foto que le había enviado a esa persona yo me quedé así cuando yo vi eso no, no señores, señores recuerden que estamos en el año 2023, la inteligencia artificial, el otro día pusieron a Nuria Piera, canta un disco de Martín Lora ay yo lo vi y Ramón Tolentino cantando todo montando, tú viste eso igualito igualito señores, en estos tiempos existe algo llamado la inteligencia artificial que estos programistas cuquicalla que ya dan sueño de que con un muñeco y eso no se usa en el 2023 di que una gente disfraza de muñeco hablando disparándola y esa checha, ¿me entiendes? entonces eso era antes que se usaba el chacay y la gente pero ya en 2023 y ustedes di que di que di que un audio, señores, la inteligencia artificial pone la voz de quien sea, señores, eso está de pinga, la vaina y foto también de nudo, o sea, se editan y de todo y tú trae una conversación, yo puedo hacer una conversación tuya con tu voz, la inteligencia artificial, pongo que tú digas algo con la voz de Camila y una foto que ella tenga en la playa, en bikini, le edito y va en ella y di que di que es de verdad eso realmente, tú tienes razón en 2023, que hay que tú tienes razón en esa parte, pero lo que hará en esa esquina pero creo que a lo que le ha la gente intrigado es el borrar su foto de una vez, o sea, y se ha desaparecido de la fase de Instagram no, es un tío que es así, y por algo no yo se da la gana de borrar, pero esa es una cancioncita en par de días te crees que ella te con el tigre, en la finpina, una canción viene en par de días sí, o ella, pero también ella puede aprovechar este sonido y montarse ¿entiendes? no, eso fue a propósito, ese sonido, ese montaje ¿y cuando viene a ver fue ella? yo no creo que es una persona tan inteligente como Nati Natasha que tiene su familia la hecha a perder va a poner que está escribiéndole a nadie ni hablando tú eres loco, a nadie son personas que además hablan con su familia por ahí, también un par de amigos tienen su contacto privado nunca en la vida a ella le va a escribir por el me enamora que esté le va a escribir por aquí tú estás loco nadie nadie va a hacer que Nati Natasha ponga ese huevo buscan otro teléfono donde no tengan el nombre ni nada, ni le van a mandar notas de huevo a nadie porque su esposo está preso, es un tipo un gante, un tipo todos los millones del mundo tienen ellos, ya no va a tirar eso por la boda no entiendes entonces para mí mi opinión es que esto viene un tema es un tema musical, viene por ahí algún algún proyecto musical y ella y usó una dominicanidad una estrategia una estrategia y que de que eso de que ahí ahí se va a tirar no, no me hable de eso eso es como como dijo nuestro hermano Génesis eso es un tema que viene rompiendo por ahí ya que ella no tiene nada sonando ahora mismo pero está yo creo que está mal que usen este sonido ella misma para que lanzara un tema no tiene no tiene esa necesidad porque una mujer de una compañía muy poderosa que pone a sonar cualquier tema eso eso que tú eso lo tocaste realmente ha caído porque hay gente que tú ves la vez que hablamos de que ya se dio el beso con Becky G entonces que hay gente que ha dicho eso más esto que está haciendo no es algo como que ya le queda no, que no le queda porque ya no es de esa manera o sea ya hay sonido suave bien que ya puede hacer que no es necesario ya mostrarse así o lo que hizo con Becky G fomentando algo más como tú siempre mencionas que ella es madre una niña chiquita la cual ella tiene que criar sola entonces tiene que enseñarle el ejemplo también que una cosa del mundo del espectáculo una cosa personal pero es bueno mantener el nivel de que no soy además y que la gente opina mucho más así en la mujer o sea que desacreditada en todo en todo momento por eso la mujer tiene que comportarse y saber qué va a hacer y qué va a elegir para no tener boca a boca a todo el mundo como está ya claro así es y qué va a elegir